Estamos de regreso en Cable Noticias, les contamos que la pianista rusa Victoria Fuss y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santo Domingo clausularon la 29ª versión de los encuentros musicales de la Comuna Parque que se realizaron durante los últimos 4 viernes de este verano en la Plaza de las Flores. Música clásica y de películas entre otras marcaron la última jornada de los encuentros musicales 2014 que en su versión número 29 se efectuaron en la Comuna de Santo Domingo. La Plaza de las Flores fue el escenario de lo más variado de los géneros musicales cuyas jornadas partieron con la música de Fernando Ubiergo, los Guasos del Camino Viejo y el Ballet Folclórico Municipal. El cierre consagrado a la música clásica dejó muy satisfecho a los organizadores de los encuentros. Bueno, la verdad es que estamos muy orgullosos de tener nuevamente esta noche el privilegio de poder escuchar a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santo Domingo acompañados o acompañando a la destacada pianista Victoria Fust, quienes en un broche de oro de lo que ha sido este verano de arte en Vive Santo Domingo nos acompañarán y nos deleitarán seguramente con las mejores melodías de su repertorio. Sin duda que es un gran cierre para estos cuatro conciertos donde hemos tenido destacados artistas muy relacionados cada uno de ellos con esta comuna, con la comuna de Santo Domingo y agradecer por supuesto también la asesoría de la agrupación cultural que nos ayudan en la selección de los artistas para concurrir a estos conciertos musicales. Sin duda que un gran atractivo, prueba de ello ha sido la masiva concurrencia de vecinos hasta esta plaza Las Flores donde sin duda se han deleitado con cada una de las personas que han pasado por este escenario. Para la jornada final la pianista rusa Victoria Fust y la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo dirigida por el profesor Pablo Yáñez recorrieron lo clásico y lo moderno pasando por música de bandas sonoras de películas las que fueron del agrado de los asistentes. Los protagonistas también hicieron un balance de su participación. Bueno, es una oportunidad muy importante que se considere a los músicos locales, músicos de la comuna, músicos de la provincia. Es para nosotros un gran honor cerrar estos encuentros musicales que ya llevan muchos años y estamos muy contentos, muy satisfechos de poder representar a nuestra linda comuna en este cierre de las semanas musicales. Bueno, encuentro una actividad maravillosa para Santo Domingo, para ese público, la luna que nos acompañaba, tocar, acompañar a los chicos, un momento muy lindo, muy especial. Y los felicito mucho por tener las jornadas musicales en este precioso lugar. Hay una armonía entre el arte y la naturaleza. Durante la jornada final, el alcalde de Santo Domingo hizo entrega de reconocimientos y ramos de flores a Victoria Fust y Pablo Yáñez, como también a Valentina Corbacho, en representación de la orquesta. También hubo reconocimientos para los auspiciadores que este año hicieron posible el desarrollo de los encuentros musicales, que ya prepara su próxima versión, que estará a la altura por cumplir 30 años de vida.